¿Qué es el centro de medicina nuclear de la ciudad de Río Gallegos? ¿Qué es el centro de medicina nuclear de la ciudad de Río Gallegos? ¿Qué es el centro de medicina nuclear de la ciudad de Río Gallegos? ¿Qué es el centro de medicina nuclear de la ciudad de Río Gallegos? Una vez que esté concluida la parte técnica, digamos, con estos ingenieros de Brasil, faltaría lo que tiene que ver con la habilitación por parte del Ministerio. Sí, ese es un trámite ya más corto y más rápido también. Pensamos no va a haber ningún problema. El problema es que esté bien a punto la cuestión técnica, que es lo que más interesa. Doctor, cambiando un poco el tema, se viene un receso de verano en este caso, ¿cómo se va a trabajar desde el centro? Bueno, nosotros, excepto medicina nuclear, que por el receso nosotros más que nada lo que hacemos es el mantenimiento de los equipos, que también son muy difíciles y muy sensibles, así que por lo tanto hay que tener mucho control. Vamos a hacer el mantenimiento de esos equipos en el receso. Pero luego, además, servicios van a trabajar normalmente en el receso veraniego, ¿no? A la gente le decimos que pida el turno de forma normal, digamos. Sí, como acostumbran siempre. En los mismos teléfonos, en las mismas conexiones que tengan.